Son 29 sacos de 20 kilos cada uno de sorgo forrajero para una capacidad de 20 hectáreas aproximadas de alimento para ganado. También en el lado de la siembra de hortalizas se entregarán 17 kilos de maíz con una capacidad de 12 hectáreas en las cuales se producirán 60 mil plantas de elote. Luego un kilo de semilla de calabaza con una capacidad de media hectárea y un kilo de rábano para una capacidad de media hectárea. Y todo esto con la finalidad de lograr ser autosuficientes y beneficiar a más de 24 productores agrícolas con los apoyos que brinda el municipio, el presidente municipal, el licenciado Ramón Guzmán. Quiero que sepan que este es el principio de lo que ustedes pudieran necesitar para ayudarles para que tengan margen de producir.